Pasajeros con rumbo a la isla del fortnite pueden ir saliendo. ¿Hay alguien por ahí o habéis salido todos? ¿Hola? Ando mira, uno que no se mueve. Me hace una aquí fácil. ¡Hasta luego chavalote! ¿Este que me quiere matar? ¿Para vuelo? Me piro, me piro, hasta luego. ¿Eh? ¿Dónde vas? Pa'ca. Sí, sí, eh. Ven pa'ca, hombre. Uy, me matará. Pues si la tenía, macho. Me quedan dos golpes o tres. Uy. Ven pa'ca. Ah, he hecho la S, he hecho la S mágica. No te la esperabas, eh. Mira, se me ha escapado. Se me ha escapado, Dios. Ven pa'ca, hombre. No huyas. No huyas. ¿Está la policía detrás? Hostia, qué pesado, tío. Qué pesado. Tampoco tengo armas. No huyas, bellaco. Voy a por ti. Eres más pesado que un nuevo embarazo. Me ha escapado. No se cansa, eh, de perseguirme. Déjame en paz. No te echo nada. Ustedes me meto por aquí Y luego la S otra vez Me escondo por aquí Y me doy la S, toma Le queda un toque Ven para acá, tío, que te queda un toque No huyas, tío Es duro el tío, eh Me va a hacer sudar, eh Mira, mira, me ha visto Vete, vete, tío, vete Y que kill fácil, le decía yo Y que kill fácil Joder, déjame en paz, tío Eres un pesado Ven para acá, joder, madre mía, macho Este es más nus que yo Vete Déjame en paz La persecución más larga de toda la historia Esto es bullying Esto es bullying Déjame, tío, déjame Y le queda un toque Si es que le queda un toque Si es que le queda un toque Si es que le queda un toque Vamos que me voy acercando Ya que yo creo que corremos Eh, párate, párate Como me gusta cuando se para El puto árbol El puto árbol Está cerca, está cerca Estoy rozando Estoy rozando Un cofre, un cofre Un cofre, un cofre Esta es la mía, esta es la mía Me da tiempo, me da tiempo Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un puto más cerca Ahora, toma ya ¿Qué te de que te iba a quedar con el cofre? No, el cofre para el mendano Terremoto en Fortnite A ver, yo me encuentro por aquí Coño, un tío cagando Siempre igual, tío Siempre igual Siempre igual Siempre igual Siempre igual Siempre igual Quedamos nueve Dos kills Que pasaron uno No está mal Vámonos ya Que viene la tormenta No sé para qué pongo eso La verdad Buah, que me disparan Cagando No lo he Tocando Gracias por ver el video. Voy a ir por este puente, tengo una caja de munición, la abrimos. Al final hay un cofre, voy a cogerlo. Mira que no es tan difícil cogerlo, venga. Tenemos una rampa por aquí. Voy a poner otro por aquí, a ver. Madre mía. Venga, que el primer saltito es el importe. Joder. Venga, un saltito. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, cargarme de esta manera. Así que me estoy cargando mi propia rampa. Voy a coger un poquito más de carrerilla y ahora... Vamos que si salto. Cojo un poquito de carrerilla y... Alejo. Que noob que soy, que noob que soy. Sí. Madre mía. No voy a llegar a coger. Si es que me estoy mareando. Si es que veo estas luces ya. Mira, una luz blanca. No voy a llegar. No, 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 no. Estas amarillas, estas rojas. Qué rayo. Un rayo, ¿viste? Un rayo. Uff. Voy a construirme esto y si no me piro ya. Toma. El trago de la victoria Voy para la zona segura Uy, esta zona tiene pinta de ser una zona bastante peligrosa Yo me voy a pillar aquí, me voy a pillar Voy a pasar de par aquí Se han tirado, eh Algo me han tirado, me han tirado una tapa Uy, me están disparando, me están disparando No, 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 no Un mini Yo creo que me voy a parar a tomármelo Sí, yo creo que es buena idea Yo creo que es buena idea, sí, sí Me voy a parar a tomármelo Yo creo que el otro va a pasar de mí Pero bueno, pero bueno, madre mía Voy a construirme Protección, protección Voy a tomármelo Sí, yo creo que me da tiempo Viene a por mí, mira, se está construyendo Viene a por mí Uf Un mal rollo Le voy a tirar una bomba de esa ahí Pong Pong Nada, no lo he matado Me cago en diez Ahora voy Viene, viene, viene Que me pongo nervioso Que me pongo nervioso Ay, no, 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 no No me dispare, no me dispare Por favor Toma, toma, toma Te voy a buscar, eh Te voy a buscar Mierda Aaaaaah BEEP By you Cause you got that Something that I need If I like So much